Capítulo 1. Actúa con otros. Escucha con atención esta historia tan real como la vida misma, donde el protagonista puede ser usted. Un líder con mucho talento. La historia de los cuatro centavos. Esta maravillosa historia es el principal ejemplo de cooperativismo en el mundo. Un cuento de cuatro centavos que recorrió el norte de Europa y luego todo el mundo, hasta ser ahora aplicado por más de mil millones de talentosas personas de paz. Nuestra historia tiene como fondo una fábrica de tejidos en un escenario brumoso de invierno. Los protagonistas son un agente humilde, 28 obreros y landeros de franela. La mayor parte de ellos eran tejedores que sabían engarzar el tejido material, la hebra latente de los sueños. Aquellos especialistas en pobreza sabían de qué estaba hecha. Estos obreros vivían con un presupuesto semanal de unos pocos chelines, que para no exagerar eran dos o tres. Siempre que tocaban el tema de los jornales, recibían la misma respuesta. No se les puede aumentar porque se arruinaría la industria. Además, el capital se vería obligado a emigrar del país. El patrón siempre nos contesta que no, que si nos aumenta tendría que aumentar los precios y eso nos dejaría las mismas, o peor, condenados a vivir siempre en la pobreza. Un buen día, los trabajadores concibieron un plan para poder acabar con su pobreza. Cambiaron la explotación laboral por fuerza de trabajo colectiva. Tengo una idea. Reunamos entre todos una cuantía mínima. Realicemos un ahorro cada semana. Propongo que sean cuatro peniques semanales, respetando la cuota por año. A ver, ¿quién respalda la iniciativa? Yo. 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 Que dicho, muchachos. Ya somos 28 personas. Por su organización y disciplina, escogieron a una mujer como tesorera, a quien entregaban puntualmente sus cuotas. Aunque no fue fácil por tantas privaciones, decidieron apoyarse los unos a los otros para satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Papá, papá, ¿me compraste la muñeca que me prometiste? Papi, papi, ¿me trajiste el carrito de juguete? No, hijos míos. Con lo que gané esta semana, pagué la cuota del fondo. Además, la fábrica no realizó el aumento que pedimos. Deben tener paciencia. Con el ahorro que realizamos, les compraré todos los juguetes que les prometí. Bien, papá. Yo creo en ti. Y yo también. En poco tiempo, el grupo tenía en el fondo dinero suficiente y como segunda parte del plan, decidieron realizar la primera inversión. Con este dinero, abriremos una tienda. Y será diferente a todas. La tienda será de todos nosotros. Entraremos en la aventura de la posesión colectiva. Esta será nuestra tienda cooperativa. En un año, ya contaban con 28 libras esterlinas. De estas, 14 se invertirían en provisiones, 10 en el alquiler de la tienda por un año y 4 para la construcción de escaparates y enseres de limpieza. Carlos, el más avesado de los miembros, salió en busca de una casa para allí empezar la tienda cooperativa. Caminó y caminó por varios sitios hasta que encontró en el callecón del sapo una que se ajustó al presupuesto del grupo. El 21 de diciembre de 1844 se dio apertura de la tienda pero con el temor de hacer el ridículo, ya que a esta acudieron ciertos comerciantes ricos que además de burlarse, apostaron unos chelines a que el negocio no prosperaba, hasta que rumoraba que habían pagado por sabotear el sitio. No tenemos luz. La gente se burla de nosotros. ¿Qué haremos para transformar nuestras vidas? Pero como en todos los buenos actos siempre existe una luz al final del túnel, entró en escena Ana, una de las mujeres que alentaba constantemente al grupo. No puedo creer que 28 hombres estén derrotados sin dar la batalla. No podemos seguir pensando individualmente, encogidos, incapaces de enfrentar a todos aquellos que no quieren que progresemos. Después de todo nuestro esfuerzo, debemos continuar. Por eso yo, abriré las puertas de nuestro futuro, venciendo todos los obstáculos. Y así fue. Su ímpetu sacudió el espíritu de los hombres que de inmediato acudieron a apoyarla. Inmediatamente Ana salió a la calle y empezó a pregonar. Atención, atención. Tenemos azúcar tan dulce como para endulzar el mar amargo. El azúcar cooperativo unido a los demás productos de la tienda fueron desintegrando la pobreza espiritual y material. Y así, la comunidad entera que empezó a comprar en la tienda encontró atención, calidad y buenos precios. Dieciséis años después, la tienda del Callejón del Sapo dio apertura a la prosperidad de un grupo de personas que con solo cuatro centavos semanales, movieron un volumen anual de negocios por 760 mil libras. ¿Dónde están mis hijos? ¿La familia que creyó en mí y siempre me apoyó? Hijos, promesa cumplida. Este es un ejemplo de valientes que soñaron con ganar la batalla, no solamente de la clase obrera, sino de toda la humanidad, y que ganaron sin derramar una sola gota de sangre, rompieron su cárcel de miseria y le enseñaron a los demás cómo hacerlo. En estos cuatro centavos cooperativos radica la magia de su poder para multiplicarse. Así como aquellas personas decidieron inteligentemente trabajar en equipo en torno a una necesidad, En la historia de la humanidad, muchos otros han visto en el cooperativismo una alternativa de progreso y bienestar. El cooperativismo surge en forma voluntaria directa a través de un contrato entre los individuos que cooperan de manera mutual. El mutualismo y el cooperativismo son una forma de pensar y de actuar forjada por el hombre desde tiempos inmemorables, que se convierte en modelo empresarial gracias a la acción de grandes emprendedores, que como usted han dejado huella a través de la historia. El cooperativismo en el mundo Veamos dónde y cómo nace el mutualismo y el cooperativismo. El mutualismo comienza con las uniones de compañeros, Nombre que se le dio a las primeras formaciones mutuales en el siglo XIV en Francia, los cuales de manera voluntaria realizaron un aporte económico con el objetivo de proteger en el futuro a los miembros de sus familias, viudas, niños y ancianos, asegurando un entierro digno de rito cristiano. El cooperativismo inicia en el siglo XVIII en Inglaterra como respuesta espontánea a las condiciones de cada estilo de vida luego de la aparición del capitalismo. El mutualismo se fue desarrollando y ya en 1831 se organiza la Sociedad de Obreros Sastres, en 1832 los tejedores de París y la Caja Previsora Mutual de Impresores y Tipógrafos. Luego la Sociedad de Obreros Papeleros, la de Impresores, Fundidores, Ebanistas y ya en 1833 asisten 2.500 alumnos a cursar este tipo de modelos asociativos. El cooperativismo como resultado del conjunto de factores económicos, sociales y políticos tienen entre sus precursores y personalidades a Robert Owen Nací en Inglaterra en 1771. Me consideran el padre del cooperativismo inglés. Inicio mi proyecto cooperativo luego de trabajar como administrador en una hilandera escocesa. Aquí concebí y experimenté mis ideas de reforma social. Charles Hurrier Me reconocen como el más fantástico de todos los teóricos del siglo XIX. Contemplé la necesidad de elaborar un plan para ordenar el caos del mundo de ese entonces, hasta en los más mínimos detalles. Henry Saint-Simon Nací en Francia en el año 1760. Mis ideas sirvieron para que mis seguidores materializaran sus propias experiencias cooperativas. William King Nací en 1786. Logré con mis ideas abrir el campo para que apareciera la sociedad cooperativa, publicando el periódico El Cooperador. Hola, mi nombre es Hernán Schultz de Leeds. Inicié las cooperativas de pequeños industriales urbanos e impulsé la conformación de cooperativas de ahorro y crédito. Preparé el primer código cooperativo. Friedrich Wilhelm Reiferson Nací en Inglaterra en 1818. Tuve la grandiosa idea de llevar las cooperativas de crédito a las áreas rurales, contribuyendo en el montaje de cooperativas de crédito en América. Considero de gran importancia el aporte de trabajo y dinero de los ricos en beneficio de los pobres. Para finalizar esta lista de grandes personajes en la historia del cooperativismo, tenemos al señor Philippe Bouchies, un francés con gran talento, al punto que fue reconocido como el padre del cooperativismo.